Ahora, en A la Tarde, la crisis del clan Sabatini, faltazo de Gaby al casamiento de Oriana, interna familiar y tensión en aumento. Al morir Betty y Osvaldo, es como que la familia se reacomodó y uno era el centro de unión, la casa de Betty ya no está, es como que cada uno agarra su camino, ella tiene muchas amistades, tiene una vida social muy activa, viaja mucho, cuando llega acá tiene 20.000 compromisos, actividades y nosotros tenemos amigos, todos con niños. Claro, claro, una dinámica distinta, obvio, pero no está fácil coincidir. Y no es porque uno se quiera más o menos. Ella vive en Europa y yo vivo acá, el alejamiento es ese, pero nada que ver, nosotros hablamos constantemente. Siempre tengo una relación especial con mi hermana, de cariño y nada que ver, no sé dónde habrá salido eso. Yo antes de pelearme con algún miembro de mi familia, no sé, jamás va a pasar eso conmigo. Nosotros en nuestra familia tuvimos un evento bastante canónico de que, nada, fallecieron mis dos abuelos y un poco con mi tía, ella no vivir acá, la excusa para venir, visitar, estar un tiempo, era más que nada para estar con mis abuelos. Y bueno, y eso ahora, hoy ya no está. Demasiado ocupada en, primero era por mi suegro, la enfermedad de mi suegro, después la enfermedad de mi suegra, mi suegra, mis cosas personales, salir adelante con mis hijas. Y capaz que en todo esto Gaby no era que formaba parte de mi vida, de mi familia pequeña. Las cosas cambiaron y bueno, cada uno se empezó a adaptar como pudo. Yo nunca fui íntima amiga de ella, tampoco. Información de primera mano. A continuación. Bueno, a ver Luis, vamos a seguir desarrollando esta info. Me tomo la última expresión que dijo Cathy Fulop, que es verdad, hay dos muertes muy próximas. La de Don Osvaldo en 2016 y finalmente la de Beatriz Luisa Garofalo, la mamá, tanto de Osvaldo como de Gaby Sabatini. Luego para dividir, en principio había un departamento muy importante en Rodríguez Peña 1675 y dos vehículos. Hay en principio un no acuerdo, no digo desacuerdo, respecto de algunos porcentajes, pero llega en un acuerdo como un tiempo después. Y es más, se hace cargo Osvaldo, porque hizo el uso de las dos camionetas, mientras que esto se dirimía, de cualquier tipo de litigio que hubiese con los vehículos mientras los usó él. Esto está todo documentado, pero en el medio ocurre algo que ocurre en muchas familias. Primero. Pero hasta ahí vos decís que dos autos y una propiedad pueden separar hermanos tan unidos con la poca necesidad económica que podría tener por lo menos Gaby. No, no, porque Gaby es una persona millonaria y no pasa por ahí. Perdón, una consulta, ¿no había también un departamento en Miami? En Miami, sí. Ajá, ¿y entonces? Ahora, ese departamento en un primer momento aparentemente toma posesión Osvaldo y luego también lo logran resolver en forma privada. Eso significa sin juicio. Hay algo que escapa a lo económico, que es quién estuvo más próximo y en el cuidado del suegro y de la suegra, que es el caso de Uva, por una cuestión de que estaba en el país. Y por otro lado, Gaby en su nueva vida en Suiza, desde hace muchísimos años, sigue viniendo al país habitualmente como lo hacía antes. Tal vez ahora no lo hace tan seguido, pero estas cosas que a veces se dan en la familia de quién estuvo más presente, quién no estuvo tan presente. Esas cosas siempre pesan, ¿no? Hay un rumor dando vuelta con respecto al tema de las cosas que tienen que ver con ese departamento, como nombraba Corita, de Miami. Según lo que se dice, es que llega al departamento Osvaldo, la familia de Osvaldo, habrían sacado algunas cosas de ese departamento. Cuando llega Gabriela, no encuentra algunas cosas que Gabriela quería quedarse, de su mamá, de Betty, que había fallecido. Imaginadas cosas emocionales, no de valor. No, no de valor, eran cosas emocionales y ahí es donde habría surgido un poco la pelea, si se quiere llamarla así, o el distanciamiento entre Osvaldo y Gabriela. Dejame preguntarle a Ventura, que siempre él tiene algún tipo de información. Ven, ¿tú qué sabes vos de este internado? Todo. ¿Todo? Ah, bueno, a ver. Todo por una cuestión simple. Yo empecé en el periodismo deportivo muy temprano. La primera nota que se le hizo a Gabriela se la hice yo cuando tenía 13, 14 años. Ajá. Porque era muy amigo, no me acuerdo el nombre, un gran amigo de mi papá, que era periodista deportivo de tenis. ¿Y que era amigo de la familia de Gabriela? Y armó para hacer una entrevista. Y a Catherine Fulop y a Loba Sabatini los presenté yo, por pedido de Pepe Parada. Pepe Parada manejaba la carrera de Loba Sabatini y me manda a hacer una nota, tratando que protegiera a Ova, que hacía su primer pinino, su primera ficción, en una novela donde estaba Carlos Mata de protagonista y Catherine. Entonces, nunca me voy a olvidar, el Loba Sabatini entra con un pancho que le había puesto mostaza y le chorreaba la mostaza por todos lados y entonces le presento a Catherine para hacer una foto juntos, que me parecía que eso era el foco para promocionar a Ova. Y recuerdo que Loba parte el pancho en dos y le da la mitad del pancho a Catherine. ¡Ay, qué lindo gesto! Catherine estaba saliendo de su pareja con Fernando Carrillo. ¡No sé si estaba saliendo! ¡Una pareja solísima! ¡O había terminado! No sé si estaba saliendo, ¿eh? Venía, venía... Me parece que todavía estaban juntos, ¿eh? No estaban oficialmente separados, pero ella se vino para Argentina y Carrillo se había quedado en Londres. En el medio de la historia pasa la vida un par de meses. Yo hago las fotos y nunca fueron publicadas. Y recuerdo que habían pasado un par de meses y Tito Jacobson dice, Luis, hay que ir a seguir a Ova Sabatini, parece que está saliendo con Catherine Poulot. ¡Qué lindo! Y yo, la respuesta a Tito Jacobson, que era el director de la revista, Tito, no hay que seguir a nadie, la foto la tenés en el cajón. ¡Vos la hiciste! Ahí fue el flechazo, entonces. Y fue la tapa de la revista FLA, que fue la revista comiendo un pancholodo. Un dato de la división, ¿sí? De los bienes que se hizo de común acuerdo y en forma privada y con asesoramiento de dos contadores. El inmueble ubicado en la calle Rodríguez Peña, al 1600, nos damos detalles, es un departamento muy importante, de más de 500 mil dólares, fue adjudicado a favor de Gabriela Beatriz Sabatini, Gaby Sabatini. Los dos vehículos, uno marca Kia y otro marca Audi, modelo Q2, fueron para Ova Sabatini. ¿Por qué tiene sentido esto? ¿Por qué? Y tiene que ver tal vez con los ingresos de la familia durante muchísimos años, que devenían de la actividad de Gaby Sabatini, al punto también que yo recuerdo que en un primer momento Ova trabajaba para Gaby. No, no. En la comunicación, en el acuerdo de nosotros. Era el arma secreta de Gabriela. Ella ganaba adentro de la cancha, porque no nos olvidemos que Gaby Sabatini, al principio viajaba con 13, 14 años, iba con su hermano, que era el administrador de todo, que ponía los límites, y a lo mejor el guardabosque, que muchas veces le pasaba el informe a los padres y trataba de sobrellevar de la mejor manera. Lo que ha hecho Ova Sabatini en la vida de Gabriela es maravilloso. Sí. Maravilloso. Pero ¿qué pasó después? Y bueno, después aparece... Yo te digo una cosa. El día que no esté Loba o Katherine Fullop, esa familia, cada uno por su lado. Por ahora está hilvanada, hilvanada con un hilo muy fino, que si tironea mucho se va a romper. Para mí ya está roto. Bueno. Beatriz es la que unía. No se olviden de las parejas, que cada uno, la pareja de los hijos, la pareja de Loba, la pareja de Gabriela Sabatini, que la tiene y todo el mundo sabe, pero en determinado momento fue motivo de un detonante adentro de la familia Sabatini. Está bien, pero en el informe que vimos, Ova en una nota que no sé cuánto tiempo tiene, pero no es muy antigua, decía que se habla frecuentemente, que tiene buena relación, que no se ven por una cuestión de distancia, pero que mantienen el vínculo. Bueno, pero Katy dice otra cosa, ¿eh? Hacer Katy en la nota que le hicieron en el AM, decía, no sé, hace cuánto se habla, no sé si se hablan. Ahora, perdón, perdón, no puede ser. Gabriela siempre fue una mujer, nunca se supo nada de su vida, bajo perfil total. Absoluto. Siempre hizo la suya, tranquila. Yo sé todo, ¿eh? Puede ser, ok, ya voy con vos, Ventura. Puede ser que elija no ir a esta boda, porque va a ser una boda puerta para afuera. Va a ser muy privada la boda, ¿eh? De Loba, Katy, Oriana, Etiziana, pero más allá de eso, que es verdad, son todos muy públicos, Oriana y Dybala pidieron, por favor, que es todo muy secreto, y la idea que tienen ellos es que no se divulguen ni fotografías, ni cómo va a ser el evento, o sea, que realmente sea privadísima, pero porque, un segundito, privadísima, pero seguramente se la vendieron a alguna revista, por lo menos a una revista. Tal cual, Cari, seguramente luego tendrás las fotos en alguna revista. Pero vos elegís qué mostrar y qué no mostrar. Bueno, pero hay que ver ahí si Gaby confía tal vez en el criterio que tiene la familia a la hora de elegir esas fotos. Pero es una desconfianza absoluta. Aparte, Gaby, si hay algo que quisiera, no sé, no dar a conocer, o sea, Gaby también puede, o sea, ir sola, si quiere, a la boda de su sobrina. Si Gabriela no va al casamiento, es un escándalo del cual vamos a estar hablando durante toda la semana pasada. Le escribí a Claudia Villafañe hace un rato para preguntarle por qué es la wedding planner, básicamente, y según lo que dijo Katy en la nota de ayer, que se desentendió absolutamente del tema, no me responde. O sea, si Gabriela hubiera confirmado su presencia, yo creo que Claudia me hubiera dicho que sí. A partir de esto que dice Daniel, vamos a ver lo que decía Katy Fulop anoche en LAM. ¿Eh? A ver. Katy, llama mucho la atención la ausencia de Gaby en el casamiento, ¿no? No, 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 si, ¿quién dijo que no venía? Yo escucho, leo portales, escucho los programas, decir que no viene. No, eso lo dicen, pero Gaby está re invitada y seguramente, claro, va a estar, no sé si ya llegaría a Argentina, porque creo que estaba en Wimbledon, así que seguramente va a estar, por supuesto, en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y con la familia todo lo que es este evento tan bello para toda la familia. O sea, ¿confirmás que Gaby viene? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Creo, no puedes, a esta altura, Gaby. Yo nunca, nunca, con mi cuñada, la verdad que siempre todo la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, pero como todos sabemos, Gaby siempre fue una persona súper reservada y súper especial y ella tiene sus tiempos y está, o sea, con las puertas abiertas porque ella es la más bella y divina, o sea, persona que ustedes saben que es, o sea, es una tipa súper impecable, así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos. Pero sorprende que no la confirmes a esta altura del partido, faltan días nada más que sí, seguramente, creo que sí. No, porque, no sé, porque... ¿Qué podría hacer que Gaby no venga al casamiento de su sobrina preferida? ¿Qué sé yo? ¿Quién te dijo que era su sobrina preferida? Su sobrina, o sea, hello, sobrina. O sea, pero mira, como en todas las familias, o sea, ella dijo sí, claro, voy, divino. No sé quién confirmó y quién no confirmó, porque esto lo está organizando Claudia Villafañe y Oriana... O sea, Claudia es la que sabe. Y Claudia es la que sabe y Oriana es la que... Yo no sé quiénes están confirmados de la lista. O sea, yo no leí la lista de confirmados. ¿Por qué hablaste con Gaby en estos últimos tiempos? Yo nunca hablé con ella en toda mi vida. Tengo 30 años con mi marido, te lo juro. ¿Cómo nunca hablaste con Gaby Sabatini? Nunca. O sea, yo nunca la llamo para decirle, mira, cuñada, vamos a salir. Porque no, o sea, ¿por qué? Yo no soy amiga de ella. Yo soy... La cuñada. Yo soy su cuñada, que la amo, que ella sabe que me ama. Cuando viene a mi casa, a cuerpo de rey, o sea, y feliz de recibirla. Pero yo no soy amiga de ella, de llamarla todos los días. La amo, la amo, es una bellísima persona y... ¿Y Oba cómo se lleva con ella hoy? Súper, súper. ¿Él sí habla cada tanto? Yo sí, supongo que sí. ¿También dudás? También dudo. ¿No te cuentan nada, Gaby, en esa casa? No, no, porque la verdad es que no, no, no. Es alguien con la que tenemos una relación, o sea, tenemos una relación... Ella es como distante. Exacto, pero ella tiene su vida y tiene sus tiempos y la verdad que yo ni ando detrás de ella, ni anda detrás de nosotros y está todo más que bien, o sea, no necesitas estar, el cariño está. Si ella un día llama, mira, voy para tu casa, chévere, vení, estás acá, ¿quieres venir? Salimos a comer, salimos. O sea, nunca nos vieron, ni en sus redes, ni en nuestro... Nunca nos vieron... Ni siquiera la seguías en Instagram. Claro, no, bueno, eso no sé, fue un error, no sé, que si no empezamos a dejar de seguir. Ahora creo que sí la sigo. Yo en la verdad nunca, porque a ella tampoco nunca le gustó la exposición y que nosotros pusiéramos nada de ella, ni ella poner nada de nosotros. De hecho, tú lo ves. Nunca puso nada de sus padres. Tú no ves una foto de sus padres, no ves una foto con la familia. Ella es así y tenemos que... Tú tienes que amar a la persona. La quieres o la... ¿La tomas o la dejas? Y nosotros somos así, la tomamos y la queremos y... Estamos acá cuando... Bueno, y el sábado te vas a enterar si viene. El sábado veré si viene. Ah, vino o no vino. Si viene, bienvenida y tiene su lugar. Si no viene, no sé, porque la verdad es que yo me imagino que vendrá. O sea, es su sobrina. Me sorprende el me imagino, seguramente, puede ser. No, te lo juro que no... Yo no pregunté quiénes vienen, quiénes no vienen, porque no es mi tema. O sea, mi tema es estar con mi familia, recibir a mi familia de Venezuela, todos los amigos que vienen de parte de nosotras, y nada más. Perdón, disculpenme. Muy bien. No escuché decir tanto sin decir nada, mira. Los silencios son tremendos. Pero dijo un montón, se deshizo de halagos para Cati. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se deshizo de halagos y no dijo absolutamente nada. La amo, pero hace 30 años que no hablo con ella. 30 años que no habla. No, no 30 años. Nunca hablé con ella. No, pero le paramos. Yo soy Gaby Sabatini, estoy armando la valija para venir. Veo esta nota, la de ser muy bueno. No, no venís, no venís, no venís, no venís, no venís, no venís, crack, nunca la vi tartamudear tanto a Catherine Fulop. No, es verdad. Tremendo, tremendo lo que tartamudeó, no sabía qué responder. Gran nota de esposato, le valoro mucho a Catherine Fulop que no tenga el cassette puesto y que salga con diplomáticas frases, dice lo que piensa y lo que vivió. Pero qué piensa, la quiere o no la quiere. La fantasía, la fantasía es que toda familia de origen vive pegadita, pegadita hasta el último de la vida. Hay familias que tienen distancias, hay familias donde hay un emigrante, como es Gaby Sabatini, que no tiene que estar pegadita, pegadita. Si tu marido habla con ella o no lo sabés. Bueno, eso sí debería. Ahora, perdón, ¿hay alguna obligación de que, digamos, llevarme bien con la mujer de mi hermano o con la novia de mi hermana? No, 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 ni obligación de subir a redes cosas personales tampoco, digo, si Gaby no quiere, no sube nada. O sea, hasta ahí está todo claro. Pero digo, o la atendés a cuerpo de rey cuando viene o hace 30 años no habla. Bueno, pero ahí dice una cosa, Gaby dice... ¿Uno pueden ser las dos cosas? ¿Cómo? ¿La atendés a cuerpo de rey? Pero quizás por el hermano lo hace, tener esa relación tan amorosa cuando esa está en la Argentina. Dami, Gaby dice, va a venir, es su sobrina, casi como una demanda. Pero no la favorita. Y pará, y dijo, no la favorita y hace este gesto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? La coach le pregunto. Pasa en las mejores familias que la distancia física aleja a los bingos. Acá no es solamente la distancia. No, no, acá no es la distancia. Me ponen nervioso los guantes y los dedos. Parece que Gaby es como un satélite en esta familia, ¿no? Como que está alejada y se comunica cuando ella quiere. No hay un ida y vuelta. Habla de los tiempos de Gaby. Dice, Gaby tiene sus tiempos, sus tiempos para que, esa parte no entiendo. El casamiento tiene un tiempo histórico, un solo tiempo, que es cuando va Oriana y Dival a casarse. Sus tiempos para acercarse, sus tiempos para conversar. Ella se acercan cuando está cómoda. Discúlpenme, estamos a bien, Caterin. Maravillosa. ¿Qué pasa? Pero diciéndote nada, te está diciendo todo. ¿Quién me dice? Que no tienen relación. Es 30 años que no nos hablamos. En realidad no hablamos nunca. Claro. ¿De qué relación estamos hablando? Pero yo te amo, Ventura. Yo te amo. O sea, lo que tienen básicamente es una relación como la revista Hola, que te muestra esas familias perfectas, todos pasando para la foto. Pero termina la sesión de fotos, uno se va para allá, otro para allá y el otro para allá. Una relación vacía. Pero por lo menos se juntan para la foto, acá no sé si va a venir Gabi. Antes de empezar a ver la nota de Cati, yo escuché solamente, o escuchó alguien más, que Ventura dijo, yo sé todo. Sí, digo eso. Sí, sí. Está muy lejana de todos. De la Argentina está lejana. Sí, se fue. Se fue. Está en otra sociedad, otra cultura, otro pensamiento, otra elección. Pero es su sobrina. Bueno. Bueno, pero no sabés la relación que tiene. No sabemos la relación familiar, chicos. No sabemos, evidentemente. Si en cualquier familia hay interna, imagínate cómo no va a haber interna. Maradona no fue al casamiento de Dalma. Es verdad. Y déjame sumar. Maradona no fue al casamiento de Dalma. Y déjame sumar que muchas veces la lejanía previene conflictos. ¿Qué pasa si nos mantenemos más alejados para no generar conflictos y para no estar chocando continuamente? Una lejanía terapéutica. Exactamente, nos mantenemos alejados para mantener la paz. Un dato, perdón, perdón, perdón. Un dato para acá. ¿Puedo aclarar algo? ¿Qué pasa? Lo de Dalma y Maradona no lo dije yo. Quiero aclarar porque me la van a enchufar a mí. Esa no es mía. No, no dijiste. Digo por la duda, ¿viste? Pero pará, me hago cargo, lo digo yo, pero lo sabe todo el mundo. Fue público. Yo no lo sabía. ¿Cuál es el problema? ¿Vos no lo sabías? No lo sabía. Y dudo que Diego quisiera a alguien más que a Dalma y a Janina. Te digo una cosa, de verdad, la elección de la organizadora de toda esta boda, esta fiesta, que sea Claudia Villafaña, me parece maravilloso en un lugar. Porque nadie entiende este juego de las relaciones, de las grandes familias, que te va, que viene, como Claudia. Un dato, perdón, dos datos. El primer dato es para Katy Fulop. Suiza no forma parte de la Unión Europea. Se puede ingresar sin ningún tipo de visa. Digo, un argentino con su pasaporte puede entrar. Punto número dos. ¿Hay un divideaguas después de esta boda? Porque Katy lo llevó a un lugar de, tiene que venir, es la sobrina. ¿Qué pasa si no viene? ¿Cómo sigue esta relación? Para mí es un quiebre total en la relación. Si no llega a estar, va a ser un quiebre. Salvo que tenga una explicación. Pero no, al contrario, quiero plantear algo. ¿Quién es el quiebre? Sí, viene, viene, viene. Sí. Pero ¿qué te dijo Jesús? Al comienzo de la nota dijo. Viene a la fiesta, entra todo fenómeno. Ahora pregunto, ¿cómo se llevará la pareja de Gaby con la familia? ¿Y qué importa es eso? Pero ¿qué obligación hay en llevarse bien o malo con un casamiento a lo mejor que es motivo de una discordia? Hay que ver cómo se relaciona. Pero ven, tú puedes venir sola. Sigo por fortuna. Por eso dijo, hay que ver cómo viene Gabriela. Ni bien comenzó la nota, ni bien, un segundito rojo, ni bien comenzó la nota, Katy dijo, viene a la ceremonia, va a estar. Sí, y después ¿qué dice? A los dos minutos dice, no sé si viene, no está confirmado. La que maneja todo es Claudia. Bueno, porque esa no lleva la lista de invitados, que la lleva Claudia o Diana. Pero la ponen en un lugar de la familia. ¿Vas a decir que no sabés que viene tu cuñada? A la cuñada, a la tía, a la familiar, en un lugar más de una lista de 300. O sea, vos sabés si viene tu familiar. Pero si no se habla, ¿cómo vas a ver, rojo? Porque te hablás, porque te has relación. Pero no te hablas. Bueno, por eso, por eso. Le mandás un WhatsApp, cuento con vos para el casamiento, sí o no. O sea, Javi, en la lista de esta familia, es lo mismo que la número 300. O sea, no saben si la 300 de la lista va porque no confirmó. Pero cómo va a ser. Bueno, pero no habla. Tiene su lugar, dice. Dice, ella tiene su lugar. O sea, está asignada a una mesa, claramente. Y tal vez... Al fondo, al lado de la puerta del baño. No, no, no va a estar en la mesa principal. Le pido, por favor, cambiemos de tema porque me están colapsando el celular. No voy a hablar más nada. ¿Pero con qué te llegan menos? ¿Sabes de qué aventura? ¿De qué tema? No, no, no. Ahí se rompe, ahí se rompe. Si sigas no sabés por qué, porque vos lo ponés en bocina alta, viste. No, yo no voy a poner nunca más en bocina alta nada. ¿En bocina? ¿En bocina alta? Una duda... Ay, somos del siglo pasado, aventura. Una duda que quedó pendiente que ni siquiera la propia Caterine Fullop sabe. ¿Qué? Si sigue o no sigue a Gabriela. Sí, Cati, la seguís. No, después dijo que sí, que pensaba que la sabía. No, dijo que ahora sí, como que pasó algo que no sabe. No sabe de decirlo y ahora sí. La seguís, la seguís. Estás en el 7. No, después de ir a la segunda. 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 No, después de ir a la segunda.